A bailar y a brindar en tu lucha, báilalo, gozalo Amor por siempre, amor verdadero, amor sin límite, siempre El amor más puro, el amor más sincero, el amor sin límite Un amor por siempre, en el escenario, ya tú sabes ¡Negos que está! ¡Beru! ¡Beru! Un amor verdadero, el lindo Si me están en el segundo que ni siquiera debo mirarte Este amor es prohibido y juren que van a matarte Sé que no hay manera antes que yo pueda enamorarte Yo soy bastante pobre y juren que van a matarnos Aún no se han dado cuenta de todo el amor que nos tenemos Aunque el mundo se oponga por nuestro amor siempre lucharemos Por eso dile a tus viejos que yo mañana iré a verte Te voy a impedirlo, entre mis brazos voy a tener Que a la fiesta de mi pueblo, que a la fiesta de Huertaca Contigo te llevaré, conmigo te llevaré Bailando entre mis iguan, bailando entre mis iguan Que el vecino y que a la fiesta de Huertaca Solita linda, que importa que tus padres me odien Te voy a impedirlo, entre mis brazos voy a tenerte Con la mano hacia arriba levanté la mano La palma hacia arriba, la palma hacia arriba Es que nada ni nadie nos podrá separar Ni el tiempo ni la distancia Porque este es un amor verdadero que sentimos tú y yo Muchachita Siempre lucharemos Por siempre, por los siglos de los siglos Arriba los brazos Con la mano hacia arriba Levantando los brazos Y la palma hacia arriba Se me anda amenazando que ni siquiera debo mirarte Que tu amor es prohibido y juren que van a matarte Ay, dicen que no hay manera de que yo pueda enamorarte Yo soy bastante pobre y juren que van a matarte No, 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 no No, no, no Aún no se ha dado cuenta de todo el amor que nos tenemos Aunque el mundo se afunda por nuestro amor siempre lucharemos Por eso dile a tus viejos que yo mañana iré a verte Nada por impedirlo entre mis brazos voy a tener La fiesta de mi pueblo La fiesta de mi pueblo Y por el que daré Contigo, contigo y llévales Bailando este mi santo Que el vecino te daré Que el chupete te daré Yo grita linda Que importa que tus padres me odien Por impedirlo entre mis brazos voy a tener Salud Entre mis brazos te voy a llevar Y todas las noches Chachis, chachis Y los hombres Para todos los mujeres hermosos, guapas y gallanas Y barbón Terno y producciones Y rojo Y grande escenario Terno y quiza 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 ¡Gracias!